En Amaneciendo estamos dedicados a reinventar, vamos a aprender a reutilizar todo ese material que desechamos a diario. Por ejemplo, si no sabías qué hacer con el cartón, el plástico, las latas, entre otros, pues aquí aprenderás que sirven para miles de cosas. En el mercado encontramos diferentes tipos de palas que son utilizadas para la jardinería o para recoger las heces de nuestra mascota. Pero bien, nos hemos preguntado de qué están hechas, pues muchas de ellas están elaboradas con plástico y el plástico es el mayor contaminante de nuestro ambiente. Así que hoy reciclando vamos a realizar unas palas con nuestras propias manos, papel y lápiz, porque estos son nuestros materiales. Nosotros ya estamos listos, así que prepárense porque reinventaremos en dos pasos. Toma el primer recipiente y con un marcador señala la forma que tendrá la pala en la parte de abajo, justo donde termina la agarradera del recipiente. Lo mismo debes hacer, pero rodeando la parte inicial de la agarradera. Ahora, con un objeto puntudo, haz un hueco sobre la marcación. Esto te ayudará a cortar más fácil. Debes ir cortando por toda la línea que hiciste con el marcador. Por último, pule con la tijera los bordes para que al manipularla no te vayas a lastimar. Listo, ya tienes la primera pala. Ahora trae el segundo recipiente y haz la misma marca. Este recipiente permite que esta pala tenga una forma cuadrada. Vuelve a utilizar el objeto puntudo y abre el hueco inicial para que puedas empezar a cortar por toda la marca que acabas de hacer. Recuerda pulir sus bordes. De esta manera podrás utilizar las palas que hiciste. Te servirán en jardinería o para cuando lleves a tu mascota al parque. Es importante que sepan que el plástico está hecho de petróleo y de carbón. Estos dos materiales no se disuelven tan fácilmente. Entonces, si reciclamos, estamos contribuyendo a salvar el medio ambiente. Y si te perdiste de algo, pues te lo volvemos a contar. Bueno, esperamos que les haya gustado reinventar con nosotros. Nos vemos pronto reciclando y reutilizando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!